Al menos 6 de cada 10 usuarias de taxis o camiones de ruta se sienten inseguras cuando utilizan el transporte público en la ciudad. Por ello, cada vez es mayor la presencia de mujeres que brindan este servicio, ya que lo hacen con la finalidad de proteger a otras personas del mismo sexo. Ángela Espuro, madre de familia y chofer de una aplicación digital del servicio de transporte, explicó que comenzó en esta profesión tras atravesar problemas económicos, pero que ya hoy en día maneja con pasión en las calles de Tijuana, teniendo siempre como motor a sus tres hijas. Por una situación económica, en mi casa hay unos conflictos y decidí, era el mejor trabajo que se me acomodaba porque tengo tres niñas, entonces se me hacía la mejor manera de poder acomodarme, no desatenderlas a ellas y poder generar. Me entró la curiosidad de saber, de intentarlo yo no, aunque igual mis hijas, todo el mundo me decía que no lo hiciera porque era muy peligroso, pero como ya tenía yo mi carro. La verdad es un muy buen trabajo porque generas diario todos los días, a veces no te alcanza, no alcanzaste la quincena o la semana, aquí es diario, entonces para mí es el mejor trabajo. Con relación a su experiencia, narró que hace un año, cuando inició, no conocía la ciudad, por lo que se perdía mucho en las colonias, y menciona que las averías mecánicas son de los obstáculos más cotidianos con los que tiene que lidiar. Dije, lo voy a intentar con muchísimo miedo, lo intenté con mucho miedo, y aparte que no conocía la ciudad, entonces mi primer problema fue que no conocía la ciudad, me perdía bastante al principio. Me he ponchado y he batallado a lo mejor para cambiar una llanta, pero gracias a Dios que siempre como que el usuario es un hombre y él me ayuda a cambiarla. Te tocan muchas personas muy lindas, que me dan la bendición cuando se bajan, y para mí eso vale como oro, más que una propina para mí que me den la bendición, porque yo siento que con eso me protejo. Sobre las precauciones que toma al momento de subir un pasaje, compartió sus métodos para mantenerse alerta ante cualquier situación que la llegue a poner en peligro. Yo la verdad me aseguro qué tipo de personas subo al carro, o sea, chequear el perfil, que el viaje que tomé, revisar el perfil, que tenga bastantes viajes, que tenga una buena puntuación, y que cuando yo lo vea, que se venga acercando, me dé confianza, que se atrevan a hacerlo. Que no tengan, o sea, van a tener miedo, porque comienzas con miedo, es algo diferente, es algo que nunca has hecho, no conoces muy bien la ciudad, más aparte los comentarios negativos de las personas, pero a pesar de eso, que lo hagan, que lo intenten, y les va a gustar. Con información de Lorena Salinas, producción de Roberto Delgado, para El Imparcial.